volvemos amigos miren amigos lo que está ahí lo que la naturaleza da ahora fíjense café y que podríamos hacer oh perdón pero aquí está bien peligroso que podríamos hacer sin el sagrado agua miren amigos la aguita que Dios nos regala sin el agua no podemos hacer nada amigos eso tiene que y luego miren que belleza que belleza miren nomás amiguitos puro agua limpia como es Dios tan grande miren corre sobre la piedra para todos los que saben de los cangrejos miren ahí hay cangrejos otro cangrejo aquí hay muchos cangrejos por lo visto también quiero que vean una cosa amigos no sé si lo conocen algunos que nos están viendo miren todos los animalitos no se dejan azotar bien miren miren amigos muchos cangrejos aquí si hay cangrejos bueno nosotros vamos a seguir en el café este café el agua que está aquí prácticamente se ve que es parte del terreno ahí se ve chulo 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 bueno aquí si aquí si al parecer cortaron todo lo que es el cafecito ya no quedó mucho solo ahí y otras partecitas más pero solo fue una parte porque en lo demás miren amigos miren amigos casi todo está así todo está así amigos yo les recomiendo que bueno es una recomendación no más que si tienes tus trabajadores y trabajan bien este que los cuides que cuides de ellos porque si eres un mal patrón miren amigos si eres un mal patrón ya no regresan ya no regresan la antigua ups me caí pero si tú te portas bien con ellos los cuidas estás al toque con ellos ellos vuelven ahorita está pasando mucho aquí amigos aquí en la zona de Sildepec Chiapas que la gente ya no tiene trabajadores ya no quieren venir a cortar por qué por qué razón simplemente es fácil no se portan bien entonces llegan otros patrones se portan mucho mejor y les gana la gente bonito café café aunque sea el año amigos pero hay dinerito si no tienes café no puedes está pelada esta subida pero bonito el campo es bonito miren amigos empezó la sequedad miren amigos este café todavía no empareja pero ya le falta un poco hay que darle tiempo otras dos semanas tal vez y listo ahora sí a cosechar de nuevo porque hay que ir a vender esto por ejemplo ya no sirve este ya no sirvió va a pasar eso miren amigos cafecito ya está medio porque voy de subida y hablando miren amigos variedades diferentes saludo para mis amigos que están en el norte echenle ganas hagan su la lucha de de hacer algo aquí porque ya muchas muchas veces no dura uno o si duras mucho tiempo piensas que ya no vas a regresar a tu lugar natal lastimosamente está uno equivocado porque tienes que llegar aunque sea en caja tienes que llegar pero es preferible que te venga solo o que te metan en caja bueno amiguitos vamos a checar todavía este café me dio una tos cabrón ahora no se enoja el dueño que estamos limpiando aquí su su café estamos haciendo un sabor grande volvemos con otro video amigos ya está muy largo este video ya no se puede subir rápido la internet no se enoja no se enoja pero no se enoja